Y un proyecto alternativo al nacionalismo y a la derecha. Un proyecto alternativo al nacionalismo. Y ha situado en el nacionalismo al PNV, a Echevildu y a Podemos. Bueno, no sé si tanto en el nacionalismo, pero sí desde luego en la defensa del derecho a decidir. Yo cuando hago política, hago política para servir a los problemas de la ciudadanía, de la gente. Y la gente tiene problemas para llegar a final de mes. Su máxima preocupación es el empleo, mantener su empleo y que sus hijos tengan un futuro garantizado con oportunidades aquí en Euskadi. Y eso es a lo que me voy a dedicar. Por eso no entiendo que partidos se tapen los problemas de la gente con banderas de patrias que no solucionan el día a día de las personas. Y por eso he situado en la misma trinchera a esos tres partidos. Porque mis preocupaciones y mis objetivos van por otro lado. Para usted el derecho a decidir su planteamiento, su reivindicación es un problema. No es que sea un problema, es que es una distracción sobre lo que ocupa a la gente. Si tú preguntas a las personas en la calle, te pones hoy aquí en Bilbao, en la Gran Vía, a preguntar cuáles son sus máximas preocupaciones, seguramente encontrarás el empleo, la economía, porque ven el panorama internacional como está, la sanidad, la educación. Esos son los problemas que preocupan a la gente. Sus hijos, a mí me preocupa el futuro de mis hijos, me preocupa que mi madre tenga una pensión garantizada, unos servicios sociales que la atiendan con garantías. Eso es lo que me preocupa a mí. Por lo tanto, cualquier cosa que me distraiga de esas cuestiones, a mí me parece que es una deslealtad con los ciudadanos. Y yo me debo a mis votantes y al conjunto de la ciudadanía vasca, porque yo cuando hago política, no hago política solo para los socialistas, hago política para todo el mundo. Yo quiero gobernar para todos. ¿Ese argumento serviría, por ejemplo, para la reforma de la LTH que ustedes plantean? También se puede ver desde ese punto de vista, pero también se puede ver desde el punto de vista de cómo funcionamos mejor y ahorramos recursos para destinarlos a esas políticas que preocupan a la gente. Yo lo que quiero es, cuando planteo esas reformas, son para mejorar el funcionamiento y que no se desvíen recursos económicos que ahora mismo se malgastan en un conjunto de disfunciones entre las diferentes diputaciones, ayuntamientos, gobierno vasco, para que lo que sobre lo podamos decidir entre todos a qué lo destinamos. Seguramente lo destinaríamos a servicios sociales o a ayudar a las empresas a generar nuevos empleos. Es decir, a esas cosas que importan a las personas. Ese es nuestro afán. Cuando proponemos reformas institucionales, lo hacemos siempre pensando en la gente. De la misma manera que nosotros, cuando hablamos de más autogobierno, de profundización en el autogobierno, de reforma del Estado autonómico para convertirlo en un Estado federal, para así tener claras cuáles son las competencias y cómo podemos hacerlo mejor, lo hacemos también para hacer mejor la vida de las personas aquí en Euskadi. Sí, es así. Pero es el mismo argumento que emplean PNVH, Bildu o Podemos cuando dicen que el derecho a decidir puede ser una buena salida para aclarar nuestro futuro de autogobierno. A mí me parece tan simplista pensar que porque preguntes hoy una cuestión, mañana todos los problemas mágicamente van a desaparecer. Ojalá todo fuera tan sencillo. Yo soy más de las que creo que tenemos que trabajar cada día defendiendo nuestros derechos. Quizá porque soy mujer y veo las cosas de diferente manera, ¿no? Pero creo que nosotras tenemos que trabajar día a día para defender nuestros espacios, para tratar de sacar chispas al tiempo libre para estar con nuestra familia, para tener también un espacio nuestro propio. Es decir, yo creo en eso. No creo en las soluciones mágicas. Ojalá, ojalá todo fuera tan sencillo, ¿no? Como cuando vemos cómo está el mundo, ¿no? Hoy ocupan los titulares de la prensa los refugiados a las puertas de Europa, ¿no? Hemos levantado un muro en las puertas de Europa para impedir que entren los refugiados. ¿Se puede solucionar de manera sencilla problemas complejos? Yo creo que no. Hay que trabajar todos los días porque esas cosas no ocurran y por transformar la realidad. Lo que tenemos hoy es fruto de muchísimas generaciones y la labor de muchas personas, hombres y mujeres, que han peleado durante muchísimos años. No es una cosa que así, mágicamente, aparece. ¿Cuál es el modelo de autogobierno que ustedes defienden después de los planteamientos que han defendido en la ponencia de autogobierno y, sobre todo, de las posiciones del resto de fuerzas políticas con las que tendrán que acordar? Sí, bueno, pues fundamentalmente no perder aquello que fue el Estatuto de Guernica, que fue un punto de encuentro entre los vascos, ¿no? No perder aquello. Aquello fue, creo que, un momento, un punto de inflexión histórico donde nos encontramos vascos de diferentes tradiciones políticas, nacionalistas y no nacionalistas y conseguimos el Estatuto de Guernica que nos ha dado las mayores cotas de autogobierno, de bienestar, de capacidad de organizarnos a nosotros mismos, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios públicos. Hoy somos un referente en toda España precisamente porque tenemos esa capacidad de autogobierno. Por lo tanto, no perder esa capacidad de ser el punto de encuentro entre diferentes sensibilidades políticas. Y, por otro, realmente, yo desde la experiencia que arrastro del gobierno vasco, cuando tuve ocasión de estar en el gobierno, vi que había que organizar mejor la estructura territorial de España, porque no podía ser que un gobierno de España que, transitoriamente, tuviera una mayoría absoluta, nos estuviera invadiendo las competencias a los vascos o a cualquier otra comunidad autónoma vía leyes básicas en educación, en sanidad, poniéndonos el copago farmacéutico, quitando la sanidad a los extranjeros, imponiéndonos, a través de la ley BERT, una serie de cuestiones a una educación, como es la educación vasca, que tiene unos niveles muy buenos de resultados. Por lo tanto, había que organizar el Estado de otra manera. Y por eso nosotros defendemos una reforma federal, para que se definan claramente qué es lo que tiene que hacer el gobierno central y qué es lo que tenemos que hacer las comunidades autónomas. Definido eso, también tenemos que dotarnos de nuevas herramientas para que cuando entremos en conflicto, que es normal entrar en conflicto entre administraciones, tengamos más herramientas que simplemente el acudir al Tribunal Constitucional. Porque, claro, el Tribunal Constitucional no deja de ser un órgano lento, que requiere de mucho estudio y que tarda una media de siete años en resolver las cuestiones. Nosotros necesitamos soluciones antes. Por eso hay que constituir otras herramientas. Y luego también tenemos nuevas realidades, como es la Unión Europea, que en la Constitución del 78 no está, y que la comunidad autónoma vasca y algunas otras comunidades españolas tenemos competencias exclusivas y necesitamos ver representada nuestra voluntad política con respecto a esas competencias allí en Bruselas, porque cada vez más en Bruselas se decide nuestra vida. Entonces, todas estas cosas hay que hacerlas. Y a nosotros nos parece, los socialistas, humildemente, nuestra propuesta es una reforma federalizante de la Constitución, abierta al consenso y al acuerdo del resto de los partidos. Faltaría más, ¿no? Pero creemos que esas herramientas nos pueden solucionar los problemas. Ese es el autogobierno en el que nosotros creemos. Mejor autogobierno, más autogobierno, más herramientas, sobre todo para más bienestar, para hacer consolidar ese giro social que hemos dado a las políticas públicas aquí en Euskadi y los socialistas. Por ejemplo, ahora tenemos el derecho a la vivienda, ¿no? Bueno, lo tenemos que consolidar en el Estatuto. Tenemos que consolidar la sanidad, la educación pública. Tenemos que blindar esos derechos. Eso es lo que queremos. Y es verdad que, bueno, nosotros proponemos hacer primero la reforma de la Constitución y luego la reforma del Estatuto, pero tampoco queremos imponer nosotros los ritmos al resto de las fuerzas políticas. Es decir, si el conjunto de las fuerzas que estamos en el Parlamento Vasco desean abordar la reforma estatutaria bajo este marco constitucional, bueno, pues también estamos dispuestos, aunque somos conscientes de que será una reforma pues mucho más limitada y más coja. Para usted ha sido un desplante que el PNV haya elegido a EH Bildu como socio para pactar la ley municipal. No, en absoluto. En absoluto. Ha sido una decepción porque a mí me parece que EH Bildu, a pesar de todos sus discursos históricos, pues se ha plegado al modelo de país del PNV, ¿no? Un modelo de país foralista que comparte con el Partido Popular. Y, bueno, ellos tendrán que ser los que den las explicaciones porque es una ley que no viene a resolver ninguna de las dos grandes cuestiones que todos los alcaldes han venido reclamando. Uno, ¿cuáles son mis competencias? Porque eso no se define. Se habla de materias en abstracto, en genérico. Estas podrán ser las materias que aborden los ayuntamientos, pero no definen las competencias. Y dos, no define la financiación porque, aunque les da voz y voto, aparentemente, en la parte del Consejo Vasco de Finanzas, donde se discute sobre los ingresos para los ayuntamientos, el dictamen que de ahí salga puede ser o no aceptado por las diputaciones. Con lo cual, todo queda a la voluntad final de las diputaciones. Y yo debo decir, porque desde estos micrófonos se ha cuestionado la legalidad de la propuesta de los socialistas, yo debo decir que nuestra propuesta, una y otra vez, se ve ratificada en el Tribunal Supremo. Es decir, el Tribunal Supremo, en numerosas sentencias, la última del verano pasado mismo, del mes de julio, ratifica la no tutela de las diputaciones sobre los ayuntamientos. Sin embargo, aquí, una y otra vez, se intenta construir la casa al revés y contra el ejem. Bueno, ese es el proyecto. Nuestro proyecto de ley municipal, también el que hicimos cuando estuvimos en el Gobierno, fue aprobado por la Comisión Arbitral. Es verdad que hay dos visiones en el País Vasco. La visión del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Popular, sobre esta cuestión, de la tutela de las diputaciones, de la minoría de edad de los ayuntamientos, y hay otra visión, que es la nuestra, y en la comunidad jurídica, pues existen las dos visiones también, ¿no? E. H. Bildu, sorprendentemente, se ha plegado a eso y va a mantener. ¿En esta ley hay algo de la filosofía de la propuesta socialista? ¿Alguna propuesta suya ha sido aceptada? Sí, se han aceptado cuestiones relacionadas a la transparencia, por ejemplo, y a la gobernanza dentro de los ayuntamientos. Esas cuestiones se han aceptado, sí. Nosotros en ningún momento quisimos obstaculizar, porque somos conscientes y hemos peleado muchísimo para que tengamos una ley municipal, ¿no? De hecho, empezó esta legislatura con nuestra ley municipal, que fue votada en contra por E. H. Bildu, por el Partido Popular y por el PNV, y echada hacia atrás. El gobierno se comprometió a traer una, y nosotros nos comprometimos a no obstaculizarla, porque somos conscientes de que necesitamos una ley municipal. Pero está claro que al PNV le ha resultado mucho más cómodo pactar con Bildu, porque se ha plegado a su modelo. Ustedes, los socialistas vascos, están fiando demasiado su futuro, al futuro de Pedro Sánchez, a su éxito, en su búsqueda por ser investido presidente del gobierno. No, nosotros tenemos nuestro propio camino aquí en Euskadi, pero nosotros somos conscientes de que es necesario un cambio en el gobierno de España, que ese cambio solo puede estar liderado por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez. Yo voté por Pedro Sánchez, me parece que es el mejor líder que puede tener en estos momentos el PSOE. Creo que así también muchísimos españoles lo han creído. Creo que Pedro ha planteado un buen programa de gobierno, ha tendido la mano al resto de los partidos que propugnaban un cambio en las políticas en España. Lamentablemente, muchos de ellos han estado más en la estrategia que realmente en mojarse y provocar ese cambio en las políticas de España, pero hemos sido capaces de encontrar en el camino a un partido como Ciudadanos y acordar con ellos una serie de políticas que a mí me parecen estratégicas. O sea, el paralizar la ley BERT, el hacer un pacto contra la violencia de género, dejar de lado la reforma laboral. Es decir, todas estas cuestiones que nos han preocupado durante todo este tiempo, recuperar la sanidad pública, en fin, a mí me parece que son preocupaciones de todos los que vivimos en este país y que es necesario poner encima de la mesa y en marcha. Comprende que haya críticas o que haya sectores descontentos con ese acuerdo con Ciudadanos. Se ha buscado un acuerdo antes con Ciudadanos que con otras organizaciones que pueden ser más afines. Por ejemplo, con el Partido Nacionalista Vasco, ustedes tienen acuerdos frecuentemente, o con Podemos. Pedro Sánchez está buscando el apoyo de Podemos. ¿Es lógico haber empezado la casa por el tejado de Ciudadanos? No, se empezó a la vez. Es decir, Pedro Sánchez tendió la mano a todos los partidos políticos para sentarse en una mesa y empezar a negociar sobre la base de ese programa de gobierno que había elaborado la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. Lamentablemente a esa mesa solo se sentaron Unidad Popular, Compromís, el Partido Nacionalista Vasco también se sentó en esa mesa y Ciudadanos y Coalición Canaria. Podemos en todo momento estuvo vetando, es decir, y condicionando. Yo me siento si estos señores se levantan. Al final cambiaron de opinión y se sentaron, pero se sentaron de una manera, yo diría, más táctica que con una voluntad real de llegar a acuerdos. Y se ha visto después cómo en su seno conviven diferentes visiones sobre cómo hay que abordar este tiempo tan complicado para España, que es nuevo para ellos el tener que acordar con diferentes partidos para formar un gobierno. Por lo tanto, nos sentamos con todos a la vez. Ofrecimos a todos la gobernabilidad y un pacto. Es verdad que algunos se pusieron de perfil y no quisieron mojarse. Otros, sin embargo, se mojaron y fue posible llegar a acuerdos. Porque al final, cuando tienes que llegar a un acuerdo con otro que piensa diferente a ti, pues tienes que dejar cosas por el camino. Yo creo que ambos partidos han dejado cuestiones. Y ahora de lo que se trata es de añadir lo que Podemos considere que tiene que mejorar en ese acuerdo. El Partido Nacionalista Vasco igual, Compromiso igual, Unidad Popular. Desde la salida de Arnaldo Tegui de la cárcel, parece que se ha reforzado el debate en torno a la memoria, en torno a nuestro pasado reciente, la violencia, el terrorismo, etc. La semana pasada vimos un cruce serio de acusaciones entre dirigentes de Sortu y del Partido Nacionalista Vasco, en el que tomó parte también el propio Lendakari Urcullu. ¿Usted qué lectura hace de estos últimos acontecimientos? Y sobre todo, ¿cree que es necesario que estos temas de memoria, el pasado de cada cual, esté presente en el debate político? Bueno, yo creo que a mí, desde luego, lo que me interesa de la salida de la cárcel de Arnaldo Tegui y su incorporación a la vida política activa en Euskadi, y sobre todo en un tiempo como el que vivimos ahora, es qué aportación va a hacer Arnaldo Tegui a la política vasca. ¿Qué liderazgo va a ejercer sobre la izquierda Berchales? Si realmente va a caminar hacia la autocrítica, al reconocimiento de ese daño que se causó a esta sociedad y va a ser capaz de pronunciar, bueno, pues lo que todos no tenemos absolutamente ningún problema en decir, que es que matar estuvo mal, que nunca debió de justificarse ningún tipo de asesinato, ni extorsión, ni secuestro por ninguna razón política, ni razón de Estado. Es algo tan sencillo como eso. Entonces, yo espero que Arnaldo Tegui pueda ejercer ese liderazgo en la izquierda Berchales y que caminen hacia esa senda, ¿no? Yo creo que contribuirá a la convivencia en este país y a la normalización al final de las instituciones. Hace algunos meses hizo el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, unas declaraciones en las que justificaba la acción de los GAL, decía que habían tenido sentido, unas declaraciones emitidas en un documental, que fueron denunciadas, llevadas a la Audiencia Nacional. Esta mañana sabemos, a través de una información del diario .es, que esa demanda, presentada por Pili Zavala, hermana de una de las víctimas de los GAL, ha sido desestimada. Usted calificó aquellas declaraciones de Vera en su día como vomitivas. Echa de menos un papel más activo de la justicia o de la fiscalía en este caso. Contra los tribunales no tengo nada que decir, ¿no? Bueno, pero a mí me siguen pareciendo igualmente vomitivas esas declaraciones. Y por lo tanto, las hermanas de Zavala saben que esa es mi opinión y saben cómo pienso con respecto a los asesinatos cometidos por la banda terrorista del GAL. Y me parece impresentable e intolerable que ese tipo de declaraciones todavía hoy se puedan hacer. Se habrá la justicia. Gómez Vesteiro, secretario general del Partido Socialista en Galicia, ha tenido que renunciar a la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la Junta porque está imputado por diez delitos. Sin embargo, va a continuar como secretario general del partido. ¿Le parece un buen ejemplo? ¿Usted haría algo semejante en su situación? Es cuestión de estar en la situación, ¿no? Realmente nosotros tenemos un código ético que dice que cuando se abre juicio oral tienes que abandonar todos los cargos. Estamos en la fase de instrucción. Ya caminamos bastante más allá de lo que es la presunción de inocencia con este código ético y cumplimos con el compromiso de que en ninguna lista del Partido Socialista irá ninguna persona que se encuentre imputada. Por lo tanto, Vesteiro, al tomar esa decisión de no presentarse como candidato en las próximas autonómicas está dando cumplimiento a algo mucho más allá del código ético que es no ir en una candidatura teniendo una imputación en fase de instrucción que es decir, es la fase en la que se está investigando. Todavía no sabemos, no sabe el propio tribunal si hay indicios o no suficientes porque eso al final se sabe cuando terminas la instrucción del procedimiento. Pero yo respeto la decisión de mi compañero. Dos preguntas concretas. La UGT tiene un nuevo secretario general. No sé si usted tiene carné de la UGT pero la vinculación histórica entre la UGT y el Partido Socialista es evidente. Y volvemos un poco al inicio de la entrevista. El nuevo secretario general de la UGT defiende el derecho a decidir. ¿Esto qué le dice? Bueno, pues me dice que es su opinión. A mí lo que me interesa del último congreso de la UGT donde han cambiado a su secretario general y en unos tiempos donde el papel de los sindicatos ha estado cuestionado por muchos sectores y sobre todo por los propios poderes económicos a mí lo que me interesa es la resolución política que han aprobado en ese congreso. Y en ese congreso han aprobado una resolución política sobre acción sindical y cómo recuperar el pulso en las fábricas y en todos los sitios para defender los derechos de los trabajadores. Espero que el secretario general, que respeto su opinión sobre el derecho a decidir, igual que en el seno del Partido Socialista de Euskadi hay personas que también opinan que el derecho a decidir podría ser una cosa positiva, pero no está en la resolución política ni en el espíritu del Partido Socialista. Pues espero que él, como secretario general, se dedique en su trabajo del día a día como sindicato a defender los derechos de los trabajadores porque el derecho a decidir no va a solucionar los problemas laborales de los trabajadores en España. Ojalá las cosas fueran tan sencillas. Acuerdo en Eudel, acuerdo en la ley municipal que mencionábamos antes, estos dos acuerdos han desgastado la confianza entre el Endacario Urcullu y usted como, digamos, socios prioritarios. Ese posible acercamiento a EH Bildu genera desconfianzas, ha generado desconfianzas o no cambia nada en su relación. Bueno, yo diferenciaría, por un lado, el gobierno y el Endacario Urcullu y por otro lado, el Partido Nacionalista Vasco y los acuerdos en el tema de Eudel, ¿no? Yo, vuelvo a repetir, yo me mantengo firme en el modelo de país que defiendo y, por lo tanto, yo no he entrado a esos acuerdos de la ley municipal y de Eudel porque no suponen un reforzamiento de mi modelo de país. Con respecto al Endacario Urcullu, yo lo que espero de él y para lo que yo le controlo es el cumplimiento de los acuerdos que he alcanzado conmigo y los acuerdos que he alcanzado conmigo son los acuerdos presupuestarios que desarrollan esas políticas que van a mejorar la vida de la gente, es decir, todo lo relacionado con el empleo, todo lo relacionado con la compensación del copago farmacéutico, la pobreza energética que se negaba una y otra vez a ponerla en marcha y ha costado mucho, pero hemos conseguido ya, por fin, tener asentada esa política de combatir la pobreza energética, es decir, esas son las cuestiones que a mí me interesan que el Endacari a través de su gobierno cumpla los acuerdos que tiene firmados conmigo y de momento en la relación que mantenemos de control presupuestario entre el gobierno y el grupo socialista va la cosa bien y así están las cosas. Pues sí, y doy a Mendía, secretaria general del PSE y ya candidata al Endacari también, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. A vosotros, gracias. 9 y 30